Hola mi gente de Huancayo, Grupo Ferretera Chivete, traen esta oportunidad este aerógrafo con vaso multiposición en la marca Trooper. Como pueden ver la presentación es en una caja. Aquí ya tengo el estuche fuera del empaque, viene en un propio estuche personalizado para nosotros poder guardar lo que es el aerógrafo. Bueno, entonces aquí ya de cerca podemos visualizar, quitamos el protector y pues lo que nos va a brindar de presión de aire este aerógrafo es de 20 a 30 psi. La boquilla es de 0.13 milímetros también. El vaso nos va a brindar una capacidad de 8 mililitros. Aquí tenemos como accesorios incluidos lo que es el gotero. Este es un gotero. Y también lo que es una llave. Aquí ya tengo el aerógrafo armado. Como les mencioné la capacidad del vaso es de 8 mililitros. También vamos a tener el cuerpo cromado que esto nos facilita mucho la limpieza. También vamos a poder visualizar aquí el tornillo de ajuste. Ok, ese es el tornillo de ajuste. Por aquí tenemos la boquilla. Esta pues les mencioné que es de 0.3 milímetros. Y en esta parte de aquí pues es lo que el conector, ¿no? Para la manguera. Que es de 3 octavos. Así se vería el aerógrafo. Es como un lápiz. Y esto pues nos permite trabajar en diferentes ángulos. Aquí también en el empaque nosotros vamos a poder visualizar lo que es el manual. ¿No? Son las especificaciones de cómo nosotros vamos a realizar pues el trabajo, el mantenimiento, cómo se le va a dar utilidad, etc. Todo eso viene en este paquete. Bueno, una vez ya concluidos los trabajos, podemos guardar todo lo que es nuestros accesorios en el estuche. Por este lado va el vaso. Ok, y en esta parte de aquí pues el aerógrafo. Es un estuche muy útil para nosotros tener una mejor organización de todo lo que es el aerógrafo. Esta herramienta te está costando 97 soles. Si te deseas adquirir este aerógrafo en la marca Trooper puedes acercarte a nuestra tienda que se ubica en el pasaje Cisneros 221 a espaldas del estadio Huancayo. Esto se ubica al costado de la vía militar. También realizamos envíos a nivel nacional. Conmigo está hasta la próxima en un siguiente video. Cuídense mucho. Chau, chau. Chau.